En el próximo programa estaremos pasando todo lo mejor del Freestyle Motocross Internacional en Chiquimula También estaremos pasando lo mejor de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Enduro Estaremos también transmitiendo las nuevas motocicletas y mucho más Así que te esperamos, la cita es el sábado a las 9 y media de la noche El domingo a la 1 de la mañana y 4 de la tarde, así que los esperamos